En la lechería número 44 de la empresa pecuaria El Cangre en Mayabeque, el perfume de mujer se combina con el sudor que produce la dura tarea de ordeñar las búfalas. Así, día a día, esta cubana no escadima esfuerzos en el cuidado de su rebaño. La limitación de recursos debido al bloqueo impuesto a la isla por más de 60 años dejan su huella en el sector ganadero. Así, el área ocupada por Aromi Marabú en la unidad impiden la tenencia de un número mayor de animales en explotación y la entrega de leche a la industria. No obstante, la voluntad de esta mujer se crece. Para mí fue un orgullo aprender a ordeñar con mi mamá. Mi mamá se jubiló en esta unidad también y entonces después que yo trabajaba, yo llevo trabajando ya en esta misma unidad que comencé cuando era una niña, hace 31 años. Y ya de ahí, para mí no hay cosa más linda de que yo levantarme por la madrugada y cuanto más temprano me levanto, mejor me siento. Yo entro de dos en dos, las llamo, les digo arriba a mis niñas cómo se sienten hoy. El ingreso por concepto de la venta de leche a la industria es otro indicador a destacar en la lechería, pues reciben cinco pesos por cada litro entregado, además de cumplir con otros parámetros decisores de la calidad. En directo, José Antonio Rodríguez Mengana.